¡Opa ahí! Bueno, mirad dónde estamos hoy El parque natural de las Peñas de Haya Aquí dando una vuelta por el pueblo Con la Royal Enfield Himalayan Que me han dejado aquí los del concesionario de Irún Mirad qué chulada de moto Qué ganas tenía de probarla Menuda estética ochentera se gasta esta moto Me encanta Calidad-precio 4.500 euros Motor de 400 centímetros cúbicos 24 caballitos No es para ir a Cabo Norte Pero para andar por aquí por el pueblo Y hacerte unas rutas tranquilamente por el monte Y por carreteras de curvas y viajecitos por la comarca Estupendamente con esta moto Bueno, un poquito de off-road Vamos a probar qué tal va la bicha Pero una de las impresiones Es que frena muy poco Así que Cuidado con lanzarnos Eso sí, el motor retiene muy bien El trasero funciona un poquito mejor que el delantero El delantero Es de adorno, casi casi ¡Ahora vaya! Bien, como pega Ya veis aquí Muy poquita altura Del suelo al cubrecárter Esto si le das mucha caña Aquí termina pegando Hago una piedra grande o así Os vais a chocar contra ella Bueno, me he alucinado bastante con las suspensiones No ha hecho ningún tope Y van francamente bien Tienen un recorrido de 200 metros delante Y 175 metros detrás Y la verdad que van muy, 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 muy bien Se la ve muy ágil Para entrar Y para salir también de la curva Muy bien Muy bien Muy cómoda Para que veáis aquí el display Aquí tiene el velocímetro El marcador de gasolina Y luego tiene aquí el cuenta revoluciones Y luego aquí tiene Lo que viene siendo Una brújula que le han puesto Es que es una putada Sabemos en todo momento Donde está el norte Muy chulo Bueno, hay que decir que es una moto muy manejable Es en la nota muy ligerita O sea, para ir tú solo Y meterte en un fregado En un marrón Es una moto ideal Yo la veo muy cómoda Para meterte En pistas Incluso para iniciarte en ellas Yo creo que es una buena opción Para los principiantes En esto del trail Aparte de lo económico Y es una moto fiable Una moto robusta Así que os va a dar pocas averías Y para iniciarse en este mundo La veo una opción bastante abajable Este tipo de motos Lo veo yo muy atractivo Para viajar en solitario O si tenéis un grupito de amigos Todos con la misma moto Todos con una Royal Os lo podéis pasar francamente bien Yo tengo un amigo Del grupo de Africa Train Raúl De Rakatanga Tours Que organiza viajes por la India Y os puedo asegurar Que se lo pasan en grande Ahí os voy a dejar unas imágenes Para que veáis ¿Qué viajes organiza Raúl? Podéis encontrarlo en Rakatanga Y viajan con las Royal Enfield Himalayan Y la verdad Que dan mucha, mucha, muchísima envidia Los viajes que organiza Y algún día Si me lo puedo permitir Yo seguro que me apunto a uno Bueno, voy a ir despidiendo el vídeo Voy a entregar ya la moto A la Royal Enfield Muy bien esta Himalayan Calidad-precio Me ha encantado Sin grandes pretensiones Para hacer Un viaje de dos días Por pistas Porque está diseñada Yo creo que para hacer caminos Por la suspensión que tiene Que se defiende muy bien Y velocidades medias de 80-90 Para andar por carretera Para hacer enlaces de carretera Sin que la moto sufra mucho Me parece una opción Sobre todo para los novatos Que estáis pensando en empezar en esto del trail Me parece una opción muy buena Así que espero que os haya gustado Y sin más líos Ya no estamos llegando aquí Nos vemos en la siguiente aventura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!